Música Música Lo he intentado muchas veces pero nunca me ha salido Puede que me falte el voluntad aunque me sobrevive Música Y mirando en mi cabeza no encontré ningún sentido Música La verdad es que me interesa solo porque está prohibido Música El mejor de los pecados será que te he conocido Música Pumera sin ti, yo solo soy contigo Música Y cuidar de las estrellas puede ser un castigo Música 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 Demasiado cederado, nunca pude en mi esquino Yo no sé si mis alfacos mirarán todo el camino Nunca pido nada, cambio, eso es algo que he aprendido Yo siempre te doy los besos que tú nunca me has pedido Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo Que te mientes, don Quijote, vas y están con los molinos Los ojos como el coyote cuando recorren caminos Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!